...conversando con la Ministra de Seguridad del Gobierno de Río Negro, Betiana Minor, sobre la detención de Facundo Jones O'Huala, el líder del Grupo Resistencia Ancestral Mapuche, fugado desde Chile hacia Argentina. Había alerta azul en Interpol, se le ha encontrado ayer, se le ha detenido y desde el Gobierno chileno, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalves, ha informado que la Fiscalía inició los trámites para solicitar la extradición, así que tomamos contacto hasta ahora con el director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de Chile, Antonio Segovia. ¿Cómo está, Antonio? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por esta conversación con toda Latinoamérica a través de DNews. Nosotros salimos a Argentina, este es un tema también que preocupa en Chile. ¿De qué manera está procediendo la Fiscalía por este caso? Bueno, la Fiscalía, tal como se informó ayer, en cuanto se supo de la detención del señor Keuswala en la provincia de Río Negro, activamos todos nuestros canales internacionales, los pertinentes y competentes, para poder informar a las autoridades argentinas de que existe interés de parte del Estado de Chile de extraditar al señor Keuswala, cuyo objetivo es trasladarlo de vuelta a nuestro país para que cumpla el saldo de condena que tiene pendiente por luego de haber sido condenado como autor de un delito de incendio y porte ilegal de arma de fabricación artesanal a una pena total de nueve años y un día. Pena que quebrantó luego de su fuga y que finalmente ayer con su detención se concreta la posibilidad de poder extraditarlo. Para ello, las autoridades chilenas deben comenzar el proceso de extradición en nuestro país, en primer término, para que luego las autoridades judiciales de acceder a esta petición puedan comunicárselo formalmente a través de los canales diplomáticos a las autoridades argentinas, para que ellos luego, según su legislación y los tratados y convenciones aplicables, determinen si es procedente o no esta petición de extradición. ¿Qué cosas podrían intervenir o interrumpir, retardar la posibilidad de que John Zucuala estuviera en el país ya extraditado? Bueno, en principio, nosotros entendemos que no hay ningún obstáculo o ningún impedimento especial para que el señor John Zucuala pueda ser extraditado. Hay que recordar que esta sería la segunda vez que el señor John Zucuala es extraditado. La primera ocurrió el año 2018, justamente, cuyo objetivo era que fuera juzgado por estos delitos, por los cuales luego fue condenado en nuestro país y, por lo tanto, nosotros entendemos que se cumplen con todos los requisitos contemplados en los tratados que son aplicables, especialmente la Convención de Extradición de Montevideo del año 33 y en la legislación tanto chilena como argentina para acceder a esta petición de extradición. Pero, claramente, aquí hay que tener presente que los plazos para poder concretar este proceso de extradición dependen mucho de los tiempos judiciales, primero en nuestro país, en Chile, y luego ante las autoridades argentinas en ese país. ¿Le aumenta la pena la fuga a John Zucuala? Eventualmente no, no le aumenta la pena, pero podría agregarse otro delito, que es el de quebrantamiento de condena, lo cual tendrá en su momento, una vez que retorne a nuestro país, que ser investigado para determinar si procede o no procede. ¿Hay de todas maneras investigaciones en Chile y en Argentina respecto de quiénes pudieron haber ayudado a John Zucuala a fugarse del país y quebrantar su pena? De momento, por lo menos, están todos los canales de cooperación internacional abiertos para poder determinar aquello, pero, por supuesto, en la medida en que no existe ningún tipo de resultado investigativo, no hay nada respecto de lo cual pronunciarse. Lo que sí me gustaría destacar, de todas formas, es que la cooperación internacional entre Argentina y Chile en estas materias, a nivel de fiscalía, a nivel de cancillería, entre todas las autoridades competentes involucradas, es realmente excelente. Qué bueno eso, pensando también en un momento en el que vivimos en Latinoamérica, en el que los problemas de seguridad son uno de los prioritarios, ¿no es cierto?, que funcionen las instituciones, como ha dicho el subsecretario, pero la pregunta es por qué llega a suceder esto. También es lo que se pregunta a mucha gente, ¿no es cierto?, cómo es que se le da ciertas condiciones que permiten que se termine fugando a John Zucuala. Bueno, lo que ocurrió en este caso, es que la Corte de Apelaciones de Valdivia, en algún momento, de Temunco, perdón, en algún momento, determinó que era procedente un beneficio extracarcelario para el señor John Zucuala, con lo cual permitió que cumpliera parte de su condena en libertad, decisión que la Fiscalía apeló, y luego la Corte Suprema revocó, pero una vez que la Corte Suprema revocó esa decisión, y ordenó que el señor John Zucuala cumpliera privada libertad su condena, ya se había fugado. Y bueno, existen reglas determinadas para poder, para que procedan o no ciertos beneficios pendenciarios, digamos, y en su momento la Corte habrá tenido a la luz, digamos, a su vaver los antecedentes por los cuales hizo esta determinación, pero lo cierto es que concedió los beneficios y esa fue la ventana que permitió que se fugaran. Estamos conversando con el director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradición de la Fiscalía Chilena, de la Fiscalía de Chile, Antonio Segovia. Antonio, ¿existen otros casos como el de John Zucuala en este momento? Existen muchos casos de extradición. Hay, hoy día, digamos, en la medida en que la globalización y hace un buen tiempo atrás impacta, por supuesto, a los fenómenos criminales y la criminalidad en su conjunto se vuelve cada vez más transnacional, afecta cada vez más a dos o más estados, digamos, en su comisión, en su dinámica, existen cada vez más casos de extradición, extradición que pide el Estado de Chile a Argentina, que Argentina pide a Chile por diferentes tipos de delitos, así que sí, existen varios casos de extradición por los más diversos delitos y con los más diversos países. ¿Y cuáles son los casos más complejos para Latinoamérica, quizás, las alertas que usted nos podría contar desde Chile que se han emitido y que sean alertas azules como las que pesaba con Yuswala? Bueno, la verdad es que hay una multiplicidad de delitos por los cuales se piden extradiciones en Chile, muchos delitos contra la propiedad, robos, violentos especialmente, tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes también y por supuesto hay casos también de corrupción pública. Yo diría que ahí se agrupa una gran mayoría de casos en los cuales se piden extradiciones y también ha habido un aumento de peticiones de extradición en casos de homicidio que han ocurrido en nuestro país y respecto a los cuales los imputados se han fugado a otros países y eso ha activado que se intente conseguir su extradición en otros países. En resumen, usted ha señalado que hay una muy buena relación con Argentina precisamente para todos estos casos de ida y de vuelta. En Latinoamérica en general, ¿hay buenas relaciones también? ¿Funcionan rápidamente? ¿Funcionan las policías? ¿Funcionan las instituciones en esta línea? Mire, yo diría que los países son diferentes obviamente y con algunos la cooperación es mejor que con otros pero yo diría que en términos generales, generales, y me voy a referir acá solamente a la cooperación en el ámbito jurídico, no en el ámbito obviamente político y diplomático, sino en el ámbito solamente jurídico a nivel policial, a nivel de fiscalía, incluso a nivel de cancillería en los casos de extradición, yo diría que en general la cooperación en Iberoamérica, en Iberoamérica, en Sudamérica, en Centroamérica, México y la península ibérica en Europa es muy buena, es muy buena. Obviamente hay algunos países que son más rápidos que otros, hay países que tienen normas internas que facilitan la cooperación en desmedro de otros, pero yo diría que en términos generales hay comunicación, gente que es muy profesional y que está trabajando en este tema hace bastante tiempo y diría que nos conocemos mucho entre todos lo cual facilita bastante la comunicación y el diálogo. Perfecto, para cerrar entonces Antonio, ¿cuáles son los pasos que vienen? La Fiscalía de Chile presentó ayer antes juzgado de garantía competente la solicitud de extradición, esta solicitud de extradición nosotros esperamos que se revise a la mayor brevedad idealmente esta semana, una vez que se requiere que el juzgado de garantía del visto bueno a esta solicitud de extradición eleva los antecedentes ante la Corte de Apelaciones competente que en este caso es la Corte de Apelaciones de Valdivia en el sur de Chile y esa es la Corte que si entiende que se cumplen con todos los requisitos para pedir la extradición la pide formalmente a través de la Cancillería a las autoridades argentinas, entonces en este caso la Cancillería chilena a través de nuestra embajada en Argentina remite formalmente esta petición de extradición a las autoridades argentinas, en este caso la Cancillería argentina para que esta extradición sea ventilada ante el juzgado de Argentina que corresponda que bueno podría ser Bariloche o Esquel dependiendo de donde se termine erradicando la competencia en este caso y será ese tribunal o el tribunal superior en caso de apelaciones los que determine si esta solicitud de extradición es también procedente desde el punto de vista argentino. Muchas gracias Antonio Segovia director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradición de la Fiscalía de Chile por esta conversación con toda Latinoamérica a través de DNews. Que esté muy bien. No, gracias a ustedes. Buen día. Un gusto.